Hola amigos de Checkno SOS y de WAPA las 4. Bueno, hoy en el segmento hablamos sobre Publisher, que es una herramienta muy buena, por cierto, de Microsoft que te permite crear flyers y crear diferentes publicaciones, tarjetas de presentación. Es muy buena. A algunos no les gusta, obviamente tiene un costo, así que voy a hablar de algunas alternativas que usted tiene con respecto a Publisher. Mi preferida se llama Lucid Press. Es un sistema muy interesante porque la idea de Lucid Press es poder crear publicaciones, pero a la misma vez que se adapten al mundo digital. Por lo tanto, usted puede tener una presentación o un arte en el cual incluye un video y dentro y cuando usted publica esa presentación, digamos en su Facebook, se puede ver el video de YouTube. Es súper interesante. Además, tiene una herramienta colaborativa en donde pueden, por ejemplo, dentro de un grupo, tener varias personas que tengan el sistema y puedan ir trabajando en grupo. Me gusta mucho cómo funciona y vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo. Esto es algo en lo cual yo estuve practicando, pero digamos que voy a crear un nuevo flyer. Voy a file, voy a new. Voy a, digamos, a poner, no sé, event invitation, este que está aquí, que es una invitación. Voy a esperar a que cargue. Le pongo un nombre y aquí pues tengo la opción de cambiar la información. Digamos que quiero cambiar aquí que diga Obed Borrero. Ok, puedo subir fotos. Si voy aquí a Image, voy a, esta es una de las fotos que ya había subido, pero voy aquí a Upload, por ejemplo, y digamos que quiero subir, vamos a buscar una foto aquí, digamos este teléfono que está aquí. Le doy Open. Le marco aquí OK y aquí puedo jugar con la foto, cambiarla, poner el tamaño que yo quiera. Bueno, y aquí puedo trabajar en toda la información que yo tengo. Le puedo dar Share y puedo crear un link o un email en el cual pues va a poder, voy a poder compartirlo con, con las personas, publicarla. Esto se hace para que pueda verse en diferentes documentos, como en diferentes device, como tablet o computer o tablet o móvil devices. Pero si usted quiere descargarlo, usted simplemente va aquí File, le va a dar Download As, Download As, PDF, PNG o JPEG. OK. Y ya automáticamente está generando el archivo. Usted va a poder imprimir. Aquí tiene ese archivo y ahí tiene listo ese flyer listo para imprimir. Si usted necesita algún tipo de dibujos o animaciones, yo recomiendo Icon Archive o archivo de iconos en inglés y aquí usted puede ver un sinnúmero de iconos que le pueden ayudar a darle forma a su flyer. Son muy buenos, están muy de moda y usted puede aquí descargarlo de una manera muy sencilla. OK. Se le va a anunciar aquí. Así que bueno, este es parte de la información. Si usted desea un desktop publisher, hay uno que me gusta mucho, que es un poquito para personas con más experiencia, que se llama Scribus. Y Scribus funciona muy parecido a los principales sistemas de edición o creación de revistas y es un poquito ya más sofisticado, un poquito más completo. OK. Pero para flyers y todo lo demás, la versión de Lucidpress es más que suficiente. La versión gratuita tiene 100 MB de espacio y usted puede utilizarla para hacer un flyer de una manera muy rápida.